Me dice que estoy loca, que estoy demente y que no sirvo para nada. Soy valiente, soy capaz y puedo salir adelante. Me dice que va a cambiar y que las cosas van a estar mejor. No puedo esperar. Lo importante es la seguridad de mis hijos y mi seguridad. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Habla, escucha, denuncia.